Música Solo aquí, con tu recuerdo nada más Con huellas en el corazón que ya jamás se borrarán Solo aquí, analizando si tal vez fue bueno o malo amarte así A lo loco, como te amé Y aunque quiero renegar de ti, hay algo dentro que me grita no Y reconozco que tu amor fue lo mejor que me pasó Fuiste lo mejor que me pasó Tú pusiste dulce miel en mis labios Fuiste lo mejor que me pasó Mi bella princesa, cuánto te amo Y aunque quiero renegar de ti Hay algo dentro que me grita no Y reconozco que tu amor fue lo mejor que me pasó Fuiste lo mejor que me pasó Tú pusiste dulce miel en mis labios Fuiste lo mejor que me pasó Mi bella princesa, cuánto te amo ¡Oh, por ver el with! Todo todo lo mejor ya your no Y yo te amo Tramón de ti, hay algo dentro que me ha ido Gracias.